Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de enlaces noticias. En este centro de salud fue trasladado el menor que recibió un impacto de bala perdida en la comuna 1 del distrito de Barranco Bermeja el día sábado en horas de la noche cuando trataba de partir con su padre. Precisamente hablamos con uno de los familiares que nos dio el reporte médico de cómo se encuentra este menor. Uno de los delincuentes haciendo disparos ahí hacia una casa y un proyectil de eso, le entró al hijo mío por la parte de atrás de la cabeza y ahí yo mismo cuando el niño me avisó, el mayor, yo le presté los primeros auxilios y me lo llevé hacia el hospital de allá de el regional. El día domingo fue operado y gracias a Dios la operación salió exitosa, pero en este momento el niño está presentando cambios de pupila, entonces me acaban de llamar y estamos esperando a ver que la doctora mía que esté pendiente al teléfono, cualquier situación. Al igual el padre de este menor habló sobre lo manifestado por las autoridades con referencia a este caso. Las autoridades en el momento me dicen que tome calma y esperemos de pilla para ellos puedan actuar y hay que tener paciencia y ellos son los que saben de su proceso, entonces ya de todos modos la denuncia se hizo y ya sabemos quién es el presunto delincuente que le cometió eso a mi hijo. Hoy este padre de familia solicita a las autoridades correspondientes para que se pueda acelerar este caso y esclarecer los culpables, los responsables de este hecho. En este momento que ya ha pasado mucho tiempo, ya es hora para que actúen y ya pongan a ese delincuente bajo la reja y que ojalá nunca vuelva a salir más de prisión y que lo requieran a una cárcel de máxima seguridad, donde él no tenga que lo visite en pruebas familiares porque se sigue aquí en la cárcel de acá mismo, entonces de acá mismo sigue delinquiendo de acá mismo. Hasta el momento se desconocen personas capturadas por este caso. Se espera que el departamento de policía del Magdalena Medio pueda brindar información frente a lo referido y ocurrido el día sábado en horas de la noche. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Edier Campo para Enlace Noticias.